Música Nosotros a Mauro Mamani profesor investigador en la Universidad de San Marcos y pues quien nos ha regalado uno de sus libros que ha sido publicado aquí en el Fondo de Cultura Económica Sitio de la Tierra que el propio autor nos va a describir, a señalar que es el título de Sitio de la Tierra y vamos a pedirle y darle la bienvenida a Mauro Mauro, muy buenas tardes Muy buenas tardes, realmente para mí es una emoción estar en el Fondo de Cultura Económica en una editorial que ha formado tantas generaciones comentaba en algún momento entre los amigos cuando ojeamos por primera vez un libro y mirábamos con bastante entusiasmo y respeto a esta editorial que forma continentes realmente porque está desplegada en tantos países, en tantos pueblos en el caso del libro yo accedí a una invitación que me hicieron del Fondo de Cultura Económica y tenía ya preparado esta parte que corresponde a las vanguardias andinas y entonces fue canalizarlo tan solamente hasta cristalizarlo en un libro el título provenía de un diálogo con el lector y trabajamos un poco la palabra y la tierra que es algo muy importante para nosotros de que la palabra siempre esté vinculada a la tierra porque consideramos de que los poetas, los poemas que estudiamos dentro de la vanguardia andina estaban vinculados a la tierra no se desenraizaron al contrario afirmaron su raíz y desde esa raíz empezaron a crecer pero tampoco bloquearon nada no delimitaron algo sino más bien se abrían con follaje hacia el mundo y asimilaban poéticas sin traicionar su raíz entonces palabra, raíz y tierra da firmeza al título el sitio de la tierra que es el que le corresponde a toda palabra con vibración andina y algún ejemplo de alguno de los poetas sobre los cuales fundamentaste esta investigación y este libro uno de los impulsos fuertes proviene de Puno de Lao Titicaca alguien que lideró el grupo orjopata que es Gamaliel Churata autor de El Pez de Oro un libro magmático como lo llamaba el maestro Antonio Cornejo Polar nuestro máximo crítico literario peruano en este libro que se publica en Bolivia en 1957 incluye poemas pero antes tenía los poemas dispersos en revistas, en antologías y esos poemas tenían este vínculo asociado a la tierra era una poética de la germinación porque asimilaba las formas andinas pero también las combinaba con formas extranjeras externas que benefician y nutren a toda producción estética entonces Gamaliel Churata representa esta vinculación entre la poesía y la tierra la poesía y la vida muy cerca siempre su hermano Alejandro Peralta con un título extraordinario también que se llama Ande su poemario este poemario allí también encontramos esta combinación entre el paisaje el lago y la naturaleza entonces todo esto va mezclado todo esto va dentro de una combinación que no deja de referirse de una u otra forma al lago al altipampa al ande al ande que realmente bueno quienes hemos tenido la oportunidad de conocer esas regiones pues son realmente de inspiración y bueno yo creo que como es el caso comprobado de toda la la cultura que hoy se llama cultura indígena pero que en realidad es una cultura autóctona una cultura original que en el caso por ejemplo de de los poemas que nos ha heredado en el Zahualcóyotl el rey de Texcoco que todavía son verdaderamente actuales y profundos así mismo considero que en las denguas quechua y mara tienen realmente toda una fuerza como tú dices de la tierra de los elementos fundamentales que son de la naturaleza ¿no? Sí efectivamente siempre hay ese ese vínculo ¿no? pero no cerramos a las poéticas son poetas que han estado atentos a la a la producción occidental o de otros países y eso permitía una articulación esta articulación se tiene que ver con la asimilación cultural que hay en distintos ámbitos y por distintos canales uno de los ejemplos era precisamente una revista que se llamaba el Boletín Titicaca que dirigía Gamaliel Churata donde publican tantos poetas de distintos países ¿no? publica de Argentina Jorge Luis Borges Javier Villaurrutia está el estridentismo mexicano Maples Arce hay un diálogo bastante intenso ¿no? también ¿en qué época esto? estamos en 1926 1930 y precisamente Diego Rivera que era aquel que le iba a hacer los los dibujos para uno de los libros que no llegó a publicar y que se anunciaba de Gamaliel Churata que era Tójaras lamentablemente Diego Rivera tuvo que retornar a México y no completó esos dibujos ¿no? pero se da cuenta de sí que realmente una una lástima ¿no? o sea había ya una interrelación a través de los poetas y los artistas en el caso de Diego Rivera entre nuestros dos países por supuesto había un diálogo muy intenso entre ellos ahí está el estridentismo como le decía que se estaba trabajando pero también a nivel de ideas políticas también se discutía los componentes ideológicos y políticos en el boletín Titicaca en ese sentido nuestros países eran países hermanos y hermanados a través de sus autores que creaban fuentes por donde circulaban las ideas por donde circulaban las estéticas los poemas entonces esto hace que se piense no en una nación cerrada ¿no? una nación sino más bien una nación abierta o una nación continental con un aliento articulador Churata llamaba esto una nación Aiyu un Aiyu continente un Aiyu continente que podría ser que Aiyu tú nos puedes decir que quiere decir el Aiyu es el núcleo familiar que están unidos por vínculos familiares pero esta palabra Aiyu se extiende a la familia y se extiende a la comunidad entonces esta idea nuclear de interrelación de filiación de unión de Aini de cooperación interna lo llevaba a un plano más extenso ¿no? que era de que todos nuestros países estén articulados como una familia y que se orienten a servir uno al otro porque entre todos es mejor una vida construir una vida criar una vida con un aliento diversificado y en respeto entonces en ese Aiyu se practica el Aini que hermoso sería entre el Aiyu continente que serían todos los países exista esa idea del Aini de que todos necesitamos de todos para existir qué curioso sin saberlo la idea que me generó desde el 2019 y el 2020 sobre todo ya cuando estábamos en este encierro de la pandemia que me generó la idea de armar un proyecto de integración a través de la poesía de todos nuestros países particularmente de los países donde el Fondo Cultura Económica está presente creando una antología poética de la cual tú fuiste es un factor muy importante para ayudarnos a encontrar los poetas de lenguas quechua aquí en Perú y que realmente agradecemos profundamente puesto que lo logramos así es de que es el Aiyu del cual tú estás mencionándolo en los años 20 en esos años de integración mucho más difícil porque evidentemente que ahora fue más más práctico con los mecanismos electrónicos que tenemos la forma de comunicarnos e integrarnos y que ya vemos en la América nuestra América es un verso como la antología poética que por cierto se presenta mañana a las 5 de la tarde están todos invitados mañana aquí en la fil lima 2022 y que realmente pues me da una enorme satisfacción oír lo que tú has dicho porque sin quererlo lo estamos logrando esto sí yo creo que y eso tiene consonancia con la historia recordemos a José Martí nuestra América ese reclamo de esa frase rotunda de nuestra América y ahora nuevamente la palabra América es un verso nuestra América pero unida y tejida con la poesía un espacio un espacio un lugar puede ser un centro de articulación en quechua nosotros decimos un tinkui un centro de unión un centro de encuentros un espacio el fondo de cultura de hecho que es un es un espacio de encuentro es un tinkui pero también un libro o una revista puede ser un tinkui en este caso el libro que se presenta el día de mañana es un tinkui pero también es un elemento valioso porque nos da una lección de cómo abrirnos a la diversidad pueden existir antologías quechua antologías aymaras antologías mayas antologías de distintos espacios antologías en castellano pero este libro pone la poesía todas las poesías todas las voces todas las lenguas me estoy que se llama estoy hiperbolizando pero es la emoción la que me lleva a ello es de que esté la poesía quechua esté la poesía amazónica con Dina Danco que recuerdo esté la poesía en castellano todos todos allí juntos todos unidos y los países por supuesto qué hermoso es ver eso estamos también incluyendo la lengua mapuche los poetas mapuches excelente eso es lo que nos haría un libro articulador a través de sus poemas y esos esos poemas representan a los hombres esos hombres representan a sus culturas a sus pueblos entonces un libro está funcionando con esa potencia articuladora demostrar la diversidad en un artefacto plenamente sensible por la poesía que es un libro qué maravilla qué lindo lo que estamos platicando aquí con Mauro pero dime Mauro antes de que se nos termine este espacio aquí estábamos hablando antes de iniciar esta plática al aire algo que estás preparando con motivo de un aniversario de un poema de Arguedas y que espero que podamos verlo también en las páginas del fondo qué nos puedes decir sí efectivamente este año se celebra los 60 años de la publicación del primer poema de José María Arguedas que es a nuestro padre creador himno canción se publicó en el 1962 la antología catata la compilación catata se publica en el 72 celebran 50 años para el caso del poemario catata y la poesía en general habíamos preparado hace algunos tiempos que venimos dedicándonos a la poesía de Arguedas el estudio de este estudio extenso del libro de los ocho poemas los siete poemas más otros poemas más que habíamos encontrado y con ese estudio fue con el que me reconocieron en el premio COPE en el 2010 y después he desplegado un estudio fijándome focalizándome solo en el poema Tupajamaro Kamak Taitanchism y ese es el trabajo que ya lo tenemos culminado y siempre el libro camina al lugar donde lo llamen y si es que hay un llamado que sea recibido y con el mayor gusto estar siempre en el fondo de cultura es una emoción es un privilegio y es muy grato estar en este ayu del fondo de cultura económica Mauro muchísimas gracias por habernos permitido esta plática y además que nos has dado unas luces que no no las teníamos tan claras al respecto de de tu trabajo aquí del sitio de la tierra pero también alrededor de lo que hemos logrado en la antología con los antecedentes que nos has comentado muchas gracias te esperamos aquí de nueva cuenta en el foro del fondo de cultura económica y bueno seguiremos trabajando juntos en esto y te agradeceremos que nos sigas teniendo esta esta cercanía muchas gracias Mauro muchas gracias a ustedes siempre cuenten conmigo estoy a su disposición